A ver, no se trata de estar viendo platillos voladores en todos lados, sino sencillamente entender las interpretaciones que los expertos saben hacer de tanto tomografía o de alguna manera exploraciones con visión o en profundidad cuando van escaneando el mar para ver si descubren objetos extraños. Bueno, sucede que en el mar Báltico, revisando un poco qué cosas se podrían encontrar a varios metros bajo la superficie del agua, hallaron una forma que de inmediato aquellos que se dedican a esto, dijeron esto no es una formación natural, parece ser un objeto que se sale en el resto del contexto y por lo tanto, según la cantidad de corrientes, cuán fuerte sea, parece arrastrarse o desplazarse, porque lo otro sería, habría que entender que esto es una especie de nave submarina que por voluntad es capaz de viajar donde ella quiera. No manejaba eso yo que se desplazaba, pensé que había... Se desplazó un poco, entonces ellos te esperan que probablemente sea una corriente, dale pollo, dale. Un buque sonográfico que anda rastreando el fondo porque ellos están buscando tesoro, en el fondo buscan el barco un día, y le salió la sonda a un objeto que los tipos dijeron esto nunca lo hemos visto en los años que llevan. Y ese objeto es nuevo, o sea, es un rastro en el fondo marino que habla como que se dice desplazado, está a 90 metros de profundidad, a 87 metros para ser precisos. Exacto. Pero tiene una forma tal de 18 metros de diámetro que dicen, oye, aquí corresponde, parece... 18 metros altos. Es como un avión, de alto. Ya salieron especulaciones, porque vamos con la imagen, porque parece, ¿sabes qué? Parece como... El halcón milenario. Claro, entre otras cosas. La nave de Han Solo de Star Wars. Algunos dicen, no, si la Enterprise empiezan ahí. No da. En el mar báltico, esa es la forma que se encontró en el fondo marino a solo 97 metros de profundidad. 97 metros de profundidad no es mucho. Pero el costo de extraerlo es muy alto. Entonces están buscando a alguien del mundo científico, a algún país que tenga recursos como para. Exacto. Porque es carísimo el sacarlo del agua. Tremendo. Y aparte que no es del interés de las personas que hicieron este descubrimiento, porque ellos están buscando... Ahí está la prensa mundial hablando del tema. Exacto. Específicamente, tesoro, que con un par de buzos puedan llegar y rescatar así nomás. O sea, objetos... Esos son objetos que no podrían levantar, no tienen una crua. Objetos submarinos no identificados. Ahí está viéndose la gente, los científicos que están en este barco de instalación. Y que a través del tema de la sonda, encontraron en el fondo marino este asunto tan irregular, tan atípico para el fondo marino. Ojo, costó que saliera la noticia al aire. Hay gente que lo toma en serie y gente se ríe y dice... Y no, sino más que el tapón del océano. No se le va a ocurrir moverlo, que se va a toda el agua. Se están echando un montón de calles por eso. Es que dentro de los comentarios que ayer el pollo me mostraba, cuando tú puedes opinar en las noticias en internet... Sí. ...se reía gritos de la cantidad de especulaciones de qué es este objeto, porque la gente es graciosa. Pero dejando de lado las más divertidas, ¿alguien se ha pronunciado para hablar en serio de qué podría ser esto? Mira, como te digo, el descubrimiento fue hecho el 19 de junio y la noticia fue un poco más reciente. Créeme que si es que van a hacer algo... ¿Qué hicieron? Exacto. Porque si la noticia... O sea, se descubrió el 19 de junio y nos enteramos ahora. Una teoría se complementa con algunas informaciones que tú has dado, que es como... A través del cine y todo, preparar a la gente como que ya se viene el encuentro con los extraterrestres. Escúchame, la nueva película de Liam Neeson, Combate Naval, ¿se trata de esto? De esto. ¿Encuentran una nave sumergida? Es una especulación para... o es un invento para promocionar la película. Porque algunos dicen, tanto es que miramos el espacio buscando extraterrestres, cuando una de esas están hace rato entre nosotros, y algunos de los vestigios son estas naves que estamos escuchando ahora. Otros han dicho que son los nazis que probando se les cayó en San Agua y nunca más lo rescataron. Y puede ser una especie de nave espacial, como te digo, experimental, o alguna nave hierra. Por cierto. Pero no tiene forma... no sé si tiene forma nave. De nave, ¿no? De nave, ¿no? Como si. Es redonda con unos sacados que no sabemos si son cosas que acumuló en el tiempo. A ver si la podemos ver. Me da impresión que es como una huella. Como una huella. Como parece, sí. Como una pisada, como una pezuña, ¿es cierto? Claro, algo así. Como un diario. Pero es que tiene volumen, tiene relieve. Exacto, eso es lo importante. Es algo que obviamente tiene no solo diámetro, sino que tiene una altura específica. Que poseen el eco-sonda. Tiene una especie. Ahora, esto se está descubriendo ahora porque está la tecnología y porque hay barcos que están con el tiempo y con el propósito de ir rastreando. Como te digo, porque el propósito de ellos es buscar tesoros. Ellos hace muy poco levantaron un barco carguero que se había vendido y recuperarlo es un negocio para esta gente. Como los cazadores de tesoros y con la tecnología. Pero mira, eso es muy raro. No, de hecho, cuando dicen que se parece a el halcón milenario, tiene una foto por ahí que puede poner del halcón milenario arriba porque es igual. Que es con la cabina en el mismo lado, ¿te das cuenta? Es una forma... ¿Sabes qué nave parecía también en el día de la dependencia? La nave que finalmente bota a William Smith. Sí, sí, sí. Y que ellos la tenían guardado.